El tesoro que llamamos amor En esa persona que sepa valorarnos Y mire dentro de nuestro mundo interior Esa es tu madre, la tuya y la mía Ese hombre amigo que nunca nos falló Hoy mis recuerdos pisan fuertes tu escenario Esta noche canta nuestro corazón Y es que eres buena, feliz sentimiento Ya que por mí siempre quiso luchar Cuántas mil besas quisieran desterrarte Pero en mis sueños eres tú quien va a reinar En mi camino te llevo a descandarte Porque allá donde vayas, conmigo tú vendrás En la batalla vas a ser mi pichera Que nunca lo que quieras Quiero otra derrotar Eres dueña de todos nuestros secretos La única vida en la que puedo confiar En los momentos de la que está y lo sabemos Pero aquí está la crisis y con que su vida te dará En esas sueñas que siempre acopararemos Porque llevo de la mano Más para la eternidad Que eres dueña de mis pensamientos Siempre presente, busco a cambiar Buenos momentos que vienen a la mente Que dentro de los sueños tú siempre has estado De mil maneras podré buscar el cielo Y sus gastos siempre hay Por volverme a la clase De mil maneras El mundo más entera, la luna de manera. Te quiero mamá, yo te quiero mamá, 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 yo te quiero mamá, 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 mamá. Te quiero mamá, yo te quiero mamá, 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 mamá.